Música Me han dicho que has besado y cañado Porque de todo tienes que ser de ti Y yo, ¿por qué tengo que dar? Disculpándote Y yo si estás diciendo, por favor, defiéndete Yo sé que no ganas de suceder la verdad Si una bella siempre seguiré con el nombre Y tu madre o no, en tu luz te da Música 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 Música